La vino buscando Gutiérrez, Ramírez que quiere, Chávez que lucha, con Villanueva, laterales para San Martín, Ramírez, la pide Gutiérrez, juega otra vez con Chávez, para marcar esta alta, Mirano, la pelota que se va por un costado, ahí saque lateral para San Martín, Chávez, le gana en velocidad Villanueva, se viene a número 7, en la marqueta Chávez, pegó en la panza, y hay penal entonces para Boca. Te voy a decir algo, un penal absolutamente tonto, tonto por dos razones, porque si bien ha jugado muy bien la pelota para entrar a la área Villanueva, la primera vez que se va Bursaco atacando, se desarmó atrás, le gana la posición, pero no importa porque venían dos compañeras cerrando, fíjate, inmediatamente tenía una compañera para cerrar, inmediatamente, entonces si bien entraba posición, no había problema alguno, le está regalando a esta jugadora la posibilidad a Boca de ponerse en ventaja, este Boca que merece ponerse en ventaja, porque ha dominado el juego desde que empezó, mal pero lo dominó. Para mí por lo menos en el caso de Chávez no hubo intención de pegarle, para mí fue a la pelota, pero bueno, quedará a criterio del árbitro si tuvo o no intención. Lo que pasa es que va a la pelota pero la voltea en el área, ese es el tema. Para pegarle Villanueva, en el arco está Milan, le va a entrar con pierna derecha el número 7 de Boca. La orden del árbitro, Villanueva, ¡fuera! Se lo perdió Boca. Se lo perdió Villanueva. Esta posibilidad que tiene el equipo de Rodríguez y Iván es de ponerse en ventaja. Era fácil, la desperdició Villanueva. Ramírez, Sandra Núñez en la marca, viene buscando a Lutiza, engancha a Lutiza, la pelota para Ramírez, viene picando a Núñez, por el medio está Barrera en la marca Iglesias. Sigue Núñez, está por el medio también a Lutiza, Ramírez de primero otra vez, para Barrera, el centro. Llega Barrera, por arriba del travesaño. Se lo perdió San Martín en la primera jugada del equipo de Bursaco. La más importante, por ahora, 0-0 el partido. Qué buena jugada, qué buen centro. Quedó pagando Laurita Rodríguez y la número 11, solita, con todo el arco a su disposición. Fijate, Marcelo, era para sencillamente acariciarla para abajo y era gol. Viste qué problemas tiene Boca en defensa. Qué buen pase en profundidad de Ramírez para Núñez. Sensacional lo que hizo el número 10, te dije, jugaba bien. Sí, señor. Va, 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 va. Alta Mirano. Pagliero, qué quería, Chávez, qué marca. Barrera. Chávez. La pelota es para Lutiza. En la marca está ahora Gallardo. Saca la pelota por un costado. Ahí lateral para San Martín, que lo tiene rinconado a Boca. Y hablaban hace un ratito ustedes de los rivales que tenía Boca en la lucha por la primera posición, Español y Doxud. Me quedé pensando qué resultados dispares obtuvo Boca, ¿no? Con Español le ganó 6 a 0 de visitante y con Doxud perdió 4 a 3 de local. La pelota viene buscando a Nogueira. En las manos de Rodríguez. Estas son suplentes de Bursaco. 12 para Biot, 13 para Albarracín, 14 Álvarez, 15 Lobos, 16 para Morales. El pelotazo buscando a Núñez de Ramírez. Qué buena, está el número 10. Me encanta, la tiene Núñez. El pase para Lutiza, estaba en posición adelantada, el número 9. Ahí, tiro libre para Boca. Este es el banco de Boca. Junto a Raúl Rodríguez y Bován están con el 12 a hielo. 13 Iglesias, 14 Rojas, 15 Robles, 16 Ricotti. Decíamos que Iglesias ya está en el campo de juego. Rodríguez. Pelota es para Villanueva. La marca está Chávez, la persigue Chávez. Al piso va Villanueva porque le comete falta a Chávez. Ahí, tiro libre para Boca. Te digo que tiene que ser amonestada, Chávez. Independientemente de que se quede en el piso, tiene que ser amonestada. Porque Villanueva realmente la hace muy bien, fijate. Le gana la posición, se tira desde atrás para tomar la pelota. Impacta y tiene que ser amonestada. Falta de atrás. Es amonestada. ¿Fue amonestada en el penal? No, no fue amonestada, Daniel. Y se quedó bastante mal después del penal. Bueno, se consoló cuando no lo convirtieron. Pero se había quedado bastante mal porque decía al banco que no había sido intencional. Perfecto, Javier Ruiz. Lo acaba de amonestar, como debe ser. Era lo que pedía a gritos Raúl Rodríguez Seguan desde el banco de Boca. Pero para eso está el árbitro. Después voy a hablar de eso. Estoy un poco fastidiado. De los jugadores y de los técnicos que piden tarjeta amarilla para los contrarios. Son todos botones, viejo. Veira. Buscando a Nogueira. Vergara. El pase es para Trujillo. Viene despejando Veira. La pelota para Ramírez. Alta a Mirano. Que juega con Villanueva. La ganó la número 7. No se fue esa pelota. Sigue Villanueva al piso. Me parece que es para tarjeta amarilla porque no era. No era Chávez. Este es Vera, Daniel. Es Vera. Bueno, ya está Chávez. Ya está Vera. Villanueva está amonestando a toda la línea defensiva de Bursaco. Claro, realmente tiene habilidad. Fijate cómo le toca la pelota. Ahí viene. Le gana la línea. Y nuevamente va mal sobre él. Los pies de esta muy buena jugadora que tiene Boca. Segunda amarilla entonces. La primera para Chávez. La jugadora 3. La segunda para Vera. La jugadora número 2 de Bursaco. Se acaba este primer tiempo. 45 clavados. Boca y San Martín Bursaco están 0 a 0. La orden del árbitro. Hoy comenzó los segundos 45 minutos. Este Boca 0, San Martín 0. La pelota es para Sandra Núñez. Cuando viene apurando Barreira. Villanueva. En el camino queda Chávez. Se viene Villanueva. Por el medio está Trujillo. También Cecilia Juárez. Viene Ribodino. La pelota en las manos de Milan. Ganó ahora Barreiro. Despejando esa pelota para el pique de Lutiza. Se viene San Martín. La tiene Lutiza. Está San Martín para el primero. No le puede pegar. Se la regaló. A Rodríguez. Se lo perdió San Martín. Se lo perdió esta mujer. A Lutiza. Increíble. Por una vez hicieron lo que pedíamos. Pegadita a la Líbero. Le gana la posición porque es veloz. Fijate vos qué mal define. Entraba sola. Primero, no tiene velocidad. Una jugadora con velocidad se mete adentro del arco. Segundo, cuando llega le pega sin fuerza. Y además, le tendría que cambiar el palo al arquero. Bien en el gesto que me estás haciendo. Le cambia el palo al arquero y es gol. Increíble la oportunidad que acaba de regalar Bursaco. Aparte, se abrió mucho también. Totalmente. No, Gueira. Está para primero San Martín. Pega en la espalda de Rodríguez a Lutiza. Está cerca San Martín. Avisa que hoy puede ganar a Boca. Sí, porque además está haciendo un juego inteligente. Es decir, no larga las marcas y aprovecha el desconcierto de Boca. Que se desarma en todas sus líneas. Pierde el medio. Fijate, el medio es Bosnia. Sí. Cualquier cosa pasa por ahí. Va y viene la pelota, pero sin criterio, sin seguridad, sin traslado. Y eso obviamente favorece el trabajo de San Martín de Bursaco, que espera cómodo atrás. Porque no hace ninguna otra cosa que esperar. Alta Mirano, dice el árbitro, que se haga de nuevo. Otra amarilla, Marcelo, para Bursaco. En este caso para la jugadora número 6, Gutiérrez. Es la cuarta de este equipo. Ahora le va a pegar Sandra Núñez. No, la acomodó Fernanda Trujillo. Le sigue pegando Fernanda. Hoy no tuvo una buena mañana. La número 9 de Boca Juniors. Dos en la barrera para San Martín de Bursaco. Va a entrar Trujillo. ¡Gol! ¡Gol! De Boca. Lo hizo Fernanda Trujillo. Por el partido. Uno para Boca. Cero para San Martín. A los 31. ¡Randa Trujillo! Estupendo tiro libre. Estupendo tiro libre. Pero Susana Milán, que estaba siendo molestada por su propia compañera, la número 2, Patricia Vera, y además por otra jugadora de Boca, debió haber advertido ese detalle y debió haber pedido al árbitro la obstrucción correspondiente. El toque es para Iglesias. El centro es de Iglesias. Por bajo le queda ahora a Ricotti. La pelota que lucha está mirando. Le cometen falta. Y hay penal para Boca. Y las chicas no lo festejan porque no se dieron cuenta. Hay penal para Boca. Otra vez lo mismo. Me parece que no hay intención en ese caso. Quiso pegar a la pelota. Se la tocó justo al Tamirano Mirá. Ahí está. Se la tocó al Tamirano. Eso no es penal. Y no, no es penal. Y en el primero pasó exactamente lo mismo. Pero vos fijate. Claro, no es penal. Va la pelota. Le parte el muslo. En el medio del área pegado al árbitro, Marcelo. Yo sé que... Yo estoy de acuerdo con lo de... Pero ¿sabés qué pasa? Va con la pelota. Le erra la pelota. Le parte el muslo izquierdo. A un centímetro del árbitro. Lo que cuenta es la intención, Daniel, en este caso. Y vos lo sabés bien. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero el árbitro está a menos de un metro. Le pega a Trujillo esa pelota. Gol. De Boca. Lo hizo Fernanda Trujillo. Pon el partido. Dos para Boca. Ciro para San Martín. A los 34. Fernando Trujillo. Y cambiamos de ejecutora. Se tuvo mucha confianza y puso la pelota al ladito del palo izquierdo de la arquera Milano. Realmente muy, pero muy bien pateado, muy bien ejecutado este penal para Boca. Está ganando dos por cero. Encontró la llave, pasados los 30. Una llave con pelota detenida. Y con una jugadora que le pega muy bien a la pelota. Aunque hasta este momento no había gravitado demasiado. Viene buscando Altamirano. Controla para Boca. El pase es para Sandra Núñez. Pica Villanueva. Birk marcando. La ganó Villanueva. Sigue la número 7. Pisa esa pelota. Atrás para Altamirano. Por la izquierda ya está Iglesias. También Rojas. La pelota es para Rosita Vergara. Por aquí aparece Rojas. Está sola Ricotti. El tiro al arco. A las manos de la arquera Milan. La falta que le cometen entonces a Vergara. Ahí. Tiro libre para Boca. Se está terminando este partido. Boca está ganando. Y terminó. Terminó el encuentro. Boca ganó 2 a 0. San Martín de Bursaco. Y vamos a tener la nota con Vera. La figura de este partido. Patricia Vera. Pato. Un muy buen trabajo de la defensa de Bursaco. ¿Crees que el resultado fue injusto? ¿En números? En números sí. Pienso que tuvimos oportunidad. Que no la pudimos concretar. Se habría puesto un poquito más parejo. Pero bueno. El fútbol es así. Hay que seguir luchando para adelante. Acá era una presión. Esto les dio un muy buen resultado. Durante un tramo muy largo del partido. Sí. Sabíamos que teníamos que cortar algunos circuitos de Boca. Como la 9. La 7. No dejarla jugar. Y también cortar el circuito de la 10 con la 5. Y bueno. Pienso que hasta un momento lo aguantamos. Pero no pudimos. Me pareció ver que el medio campo. Que es lo que ustedes tienen más fuerte. En trabajo. Estuvo un poco desordenado por momentos. Y que a lo mejor esto les hubiese servido. Por lo menos para empatar o ganar el partido. Sí. Tuvimos un poquito de partidos. Digamos. En el medio. Las chicas no pudieron aguantar el ritmo. Pero bueno. Se puso lo que hay que poner. Se jugó con lealtad. Y bueno. El resultado es así. Lamentablemente nosotros estamos perdiendo la posibilidad de clasificarnos. Pienso que tenemos equipo para eso. Pero los últimos resultados no se dieron. Hemos dejado todo en la cancha. Y bueno. Otra vez será. Bueno. Les queda entonces en esta semana entrenar bastante. Por lo menos la parte delantera del equipo. Hacer un buen ataque para la semana que viene enfrentar Independiente. Hacer un buen ataque para la semana. Lamentablemente nosotros estamos perdiendo la forma. Hacer un buen ataque para la semana. Hacer un buen ataque para la semana que viene. Lamentablemente nosotros estamos perdiendo. Gracias.